¿En qué consiste el juego? Señor, ¿qué juego es este? ¿A qué andamos jugando? Ah, ¿en eso consiste el juego? Sí, yo estoy jugando con esto A ver, ojo, ojo, ojo ¿Se va a caer, señor? A la una, a la dos, y a la tres Diez Oye, te tengo una sorpresa Mira ¿Quién es? ¿Quién puede ser? ¿Quién es? ¿Quién Beto? Ah ¿Quién Beto? Llámalo Diez un Beto Hola Ven ¿Cómo estás? Bien ¿Es tu tío Beto? Sí Pero como tan temprano Beto Dale un beso Oye, dale un beso Dale un beso ¿Tú? Ahí está ¿Dónde?